Cada noche al dormir ángeles acampan alrededor de ti Cada noche al dormir ángeles acampan alrededor de ti Y es tan maravilloso saber Que ángeles guardan de ti Y es tan maravilloso saber Que ángeles cuidan de ti Cada noche al dormir ángeles acampan alrededor de ti Cada noche al dormir ángeles acampan alrededor de ti Y es tan maravilloso saber Que ángeles guardan de ti Y es tan maravilloso saber Que ángeles cuidan de ti Cada día de tu vida Cada día de mi vida Cada día a tu lado Es el más dulce regalo Cuando veo tu sonrisa Y tus ojos cuando brillan Cuando siento tu abrazo Sé que ya no hay soledad Y cuando llega la noche Te acaricio con derroche Te acaricio con derroche Pues mi más grande anhelo Es verte al amanecer Cada día de tu vida Cada día de mi vida Cada día de tu vida Cada día de mi vida Cada día de tu vida Cada día de tu vida Acabado ya el día Acabado ya el día Pequeños peregrinos Ha llegado Ha llegado el momento De dormir Se acomodan suavemente Y se estiran luego un poco Preparados Preparados para soñar Para soñar otra vez Y ustedes Y ustedes Y ustedes saben bien Que son amados Que papá y mamá Cuidarán de ustedes Saben que pueden descansar En plena paz Descansen Descansen Pequeños peregrinos Descansen Pequeños peregrinos Ha llegado el momento De dormir Se acomodan suavemente Y se estiran luego Un poco Preparados Para soñar Otra vez Y ustedes Saben bien Que son amados Que papá y mamá Cuidarán De ustedes Saben que pueden descansar En plena paz Descansen Descansen Pequeños peregrinos Descansen Pequeños peregrinos Descansen Pequeños peregrinos Pequeños peregrinos Descansen Pequeños peregrinos Pequeños peregrinos, ha llegado el momento de dormir Acomódense suavemente y se estiran luego un poco Preparados para soñar otra vez Y ustedes saben bien que son amados Que papá y mamá cuidarán de ustedes Saben que pueden descansar en plena paz Descansen pequeños peregrinos Descansen pequeños peregrinos Buenas noches, a descansar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video